Buenas tardes, estamos con Luis Gonzalo Esparza, un joven priista de corazón y posible, posible diputado en el estado de Aguascalientes, porque pues hace son las miras. Luis Gonzalo, cuéntale a la gente ya cómo te sientes en estos momentos, ya casi van a empezar los registros, seguramente estarás dentro de las planillas, la gente ya está trabajando en las colonias, ya te conoce. Cuéntale las aspiraciones a la gente, pero sobre todo cuéntale qué es lo que vas a proponer. Bueno, primero, buenas tardes, gracias, y sobre todo primero, aspirante antes de diputado, tenemos que esperar los tiempos, ahorita el primer paso es primero esperar la convocatoria que saque nuestro partido, que ya será en unos días, en algunas semanas, estará extendiendo la convocatoria. Y como lo había comentado anteriormente, sí, esta es la aspiración de buscar una diputación local, es un trabajo que hemos venido haciendo ya durante varios años, desde con la candidatura de regidor, después en la diputación suplente federal del año pasado, y pues ha sido un proceso, un proceso de crecimiento, de estar aprendiendo, de estar capacitando, sobre todo porque no solamente podemos pedir los espacios por el tema de cuotas, sino de ser mujeres o jóvenes, sino también por la capacidad y el perfil que podamos tener para ofrecerle a la sociedad. Y es un proceso que hemos llevado a cabo, de estar cercano con la ciudadanía, de estar realizando proyectos en conjunto, no solamente con los jóvenes, sino también en las colonias, participando con la sociedad civil, emprendiendo actividades que puedan hacer para mejorar el entorno. Y pues primeramente, es esperar la convocatoria, asumir ahora sí que el proceso que nuestro partido va a llevar, y con mucho gusto estar participando. Esperemos obviamente también las designaciones y estar dentro de los diferentes mecanismos que utiliza el partido para generar los candidatos. Primero, el primer paso ahorita es el registro y poder buscar el llegar a ser candidato, ganar la precandidatura y poder llegar a ser candidato. Ya después, nuevamente siendo candidato, entonces ya se podrá hablar de propuestas, porque también la misma ley electoral ahorita prohíbe un poco el hablar de más. Y ahorita esperar los tiempos, que es el esperar la convocatoria para poder inscribirnos en las aspiraciones para la diputación. Seguramente estarás. Esperamos que así sea, con el apoyo de los jóvenes del partido y de la gente, esperemos ser abanderado. Luis Gonzalo, el entorno del adulto mayor, ¿qué es lo que pasa con el adulto mayor? Bueno, el adulto mayor es ya la persona que realizó el trabajo, que dedicó su vida a trabajar, a generar una familia, a aportar su conocimiento, su energía, su capacidad. Y el adulto mayor tiene que ser reconocido como eso, como una persona que ya brindó su esfuerzo, su tiempo, su trabajo al mejoramiento de la sociedad. Y se tiene que buscar el darle las condiciones para que en esa etapa de la vida en la que él esté, pueda tener una vida plena, pueda tener una mejor calidad de vida. El que se le den las condiciones necesarias, tanto de salud, tanto de los cuidados, de la protección, para que tenga asegurado su futuro en esta etapa a la que el ser humano tarde o temprano tiene que entrar. ¿Y qué pasa con las madres solteras? Bueno, las madres solteras, sobre todo las que son muy jóvenes, tenemos que buscar los mecanismos para que ellas puedan seguir estudiando, puedan seguir trabajando y puedan sobre todo tener las formas de poder criar y de poder mantener a su hijo y sacarlo adelante. Sobre todo es darle de los instrumentos, tanto en guarderías, tanto en alimentación, en que ellas tengan tiempo para poder estar con sus hijos. Porque luego vemos que estas madres solteras por tener que salirse de su casa e ir a trabajar, ir a buscar un sustento para estos niños, pues muchas veces descuidan a los niños y es cuando se ven los accidentes en los hogares, cuando el niño carece de ese cariño y de esa protección que tiene que dar una madre. Entonces es buscar tanto los mecanismos como las guarderías, como centros infantiles donde estos niños puedan desarrollarse, puedan estar bien cuidados y evitar accidentes. Y también darle el espacio a la mamá para que pueda estar con su hijo, para que pueda estar a cargo de él y lo ayude a desarrollarse como todo ser humano, como todo niño tiene derecho de hacerlo. Luis Gonzalo, pensemos, soñamos que fueras diputado en este momento. Tu primera acción en estos dos temas, ¿cuál sería seguir? Principalmente revisar la legislación. ¿Cómo está la legislación en cuanto a la generación de políticas públicas para generar estos servicios para el adulto mayor y para las madres solteras? Tenemos que revisar esta legislatura y sobre todo generar nuevas modificaciones o reformas que ayuden a que las personas de la tercera edad y las madres solteras puedan tener mejores servicios dados por el gobierno estatal, por el gobierno municipal, exhortar a que las políticas públicas se mejoren y sean efectivas a las necesidades específicas que tienen las madres solteras y las personas de la tercera edad aquí en Aguascalientes. Luis Gonzalo, te agradezco mucho la entrevista. Esta fue una entrevista para Testigo Urbano. Recuerden, los demás vienen detrás. Muchas gracias.